3, 2, 1 Eh, damas y caballeros como están Espero que tengan un excelente día Vamos a reaccionar a... Esta vez no es No es Frank Gómez Ahí vi otro O sea, buscando por Por YouTube, ¿no? Yo encontré a este chabón llamado Lucas Varela Es un TikToker Si lo conoce, me lleno a seguirle su cuenta Que es muy gracioso Aunque ya tengo cuentas de TikTok Pero Mencionamos el TikTok No es que no me gusta, sino que no le veo mucho sentido Veamos qué onda con esto No, mamá, lo entiendo Relajate, toma un traguito de agua Y después vas a entender tranquilo 2 más 2, ¿cuánto es? Eh, 3, 3 ¿Para qué esa bolsa? No, mamá, yo te digo ya, ¿para qué? Eh Paramos, paramos, paramos 2 más 2 La mía, ¿no? La mía era igualita Solo que nos pegaba Nos sentaba al lado de ella Y nos daba un cachetazo a la nuca ¿Cuánto es? 5 No, dale, fíjate bien Tengo 2 1, 2, 3, 4 5 5 No, así No, mamá, ya estoy cansado Ya estoy cansado No me contestes ni me hable Dale, hace Dale, ¿qué dice ahí? No me contestes, te estoy diciendo 5 más 5, ¿cuánto es? No 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 Pará 2 Tampoco 3 Tampoco 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 A B B On On ¿Qué dice todo? Helicóptero Punto, helicóptero On Decime todo junto Helicóptero Helicóptero Avión Avión Dice Nunca Avión Avión De Vigen Vamos a este de Narcos ... Esto es el narcos ... ... cuando se mira muchas series de narcos ... y te creen... Pablo Escobar ¿Este? Decime que es del talco No, no, es tu talco, es la harina. La harina que usó mamáyer para los ñoquis ¿Me vas a comprar o no? Cinco kilos ¿Sabes como pega eso? Sí, compramelo ¿Un AK-47 es semejante palo? ¿Un palo? ¿Quién ha hecho eso un día? Con un pedazo de madera o un tronco de eso Que tenían forma de algo Le seguían pegando Vamos a ver otros ¿Les parece? Porque esta ya casi termina 5 minutos y ya Estas son personas en una fiesta clandestina Arriba está el... Creo que el... ¿Cómo llamaste a la cuenta de TikTok? De Lucas Si quieren buscarlo Ahí arriba está No, 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 no La policía está afuera, policía ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Me cagé! ¡Ya pasó la caca! ¡El box era más caca que... ¡Que pedo! ¡Mmm! 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 No, esto es un lugar peligroso Otra vez ya está desconfiando Ya loco Si, ¿cuántas veces te apuñalaron? Tres ¡Yo te cuido! ¡Yo te cuido! ¡Quítas! Yo te loco Te loco Yo no loco como aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿El que te dice hola? Te clavan el loco así ¿Sabes por qué? Porque eso te dice ¿No? ¿Para qué? Para robarte Cuando te roban te rastrean Cuando te rastrean ¿Qué te vas a llevar a tu casa y te dio? ¿No? ¡Estás loca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, loco! Yo no quiero morir por vos No, es bo... Yo llevo tus solos ahí No es muy loco que estás alba Chau, chau, chau ¡Mmm! 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 ¿Qué haces con esa bici? ¡Qué guay! ¡No, no! Si yo tengo un presentimiento Acá está por caer la policía En cualquier momento, Marquitos No sé Donde pongo la bala Pongo loco dijo el otro Bueno, no ha de hacer el refrán Pero... Estaba por caer en cualquier momento Mira allá para ahí que está viniendo ¡Acá estamos! ¡Eh! ¡Funcho, tu hermano! ¡Hey! Por tu culpa Si vos lejiste acá estamos Dale, Lucca, que ni la policía Dale, vamos, vamos Dale, Lucca No, 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 no ¡Eh, locita, llamame, hija! ¡Te amo, locita, te amo! ¡Eso mierda! Ay Dios Bueno gente de acá lo dejamos por hoy Espero que les haya gustado Si es así regálame un like Y suscríbete a este canal que no es importante Bueno si es importante que yo llegue a los 100.000 Suscríbete, deja un buen like Comenta que te aprecio el video Nos vemos en el próximo video Damos y caballeros Me despido Un saludo a todos mis suscriptores De verdad tu apoyo es muy bueno Y nos vemos en el próximo video Adiós Buenas tardes Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte Y darle like a este canal Si llegamos a los 100.000 Subir un nuevo video es broma Los quiero mucho, adiós